Cientos de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún, BIS, de nivel técnico superior universitario TCU y de licenciatura de ingeniería, iniciaron esta semana el cuatrimestre con clases virtuales a fin de que las medidas tomadas por la contingencia sanitaria por el COVID-19 no afecten dar continuidad a sus estudios. El rector de la UD de Cancún, BIS, maestro Julián Aguilar Estrada, manifestó que las actividades a distancia comenzaron esta semana por más de 2.000 jóvenes que pertenecen a esta casa de estudios, con el firme compromiso de enfrentar un reto con entrega y actitud positiva. Contualizó que la universidad continúa ofreciendo todos sus servicios a distancia, así como también alternativas para los jóvenes que se han visto afectados en distintos aspectos por esta pandemia. Por ello, se cuenta con acceso a bibliotecas virtuales, cursos de educación continua de francés, ofreciéndoles atención psicológica y de tutoría por parte de los docentes.